Buenas noches, estamos ya en la primera semana del año 2015. Vamos a presentar el nivel B de ecuaciones lineales. En este nivel, la primera operación a realizar es una multiplicación. Luego podremos pasar a realizar otras operaciones de más bajo nivel, como sumas o restas. Esencialmente hacer sumas o restas es simplificar la cantidad de términos de la ecuación. En el nivel A, teníamos que comenzar sumando o restando algo. Ahora vamos a enfrentarnos a la eliminación de paréntesis. Ejemplo 1. Tenemos que utilizar decimales, pero esto no es lo difícil. Primero, tenemos que cancelar el paréntesis, aplicando la propiedad de distribución de la multiplicación sobre una suma, el 0.3, multiplica los términos dentro del paréntesis. El resultado de esta operación, es los valores 0.9 y el 0.6 por x, la variable. Luego reacomodamos los términos de la ecuación, pasamos los valores libres, al lado derecho. Luego simplificamos los valores con variable en el lado izquierdo. Igualmente, simplificamos los valores libres en el lado derecho. El 1.8 que multiplica a la variable x, pasa a dividir al lado derecho, y allí tenemos el resultado. En el segundo ejemplo, ejercicio 10 en el libro de Spokowski, también tenemos que cancelar paréntesis. Aplicamos la propiedad de distribución de la multiplicación. Los resultados, son 1.2 menos 2 por x, la variable. Luego reacomodamos los valores de la ecuación, pasamos el valor libre, al lado derecho. Pasamos el valor con variable, al lado izquierdo, esto se decide según sea conveniente. Luego simplificamos ambos lados de la ecuación. El 3.5 que multiplica a la variable, lo reacomodamos dividiendo en el lado derecho, y allí tenemos la respuesta. Gracias. 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 Gracias.